Y que la basura no se vuelva un panorama en la capital colombiana. Mire, todo lo que están recogiendo desde aquí, desde la Secretaría de Cultura. Es una iniciativa que están realizando de temas de concientización para evitar que usted, señor televidente, también vote estos residuos y más bien aproveche, aprovechelos y pueda separarlos. Subsecretario, bienvenido a Arriba Bogotá. Contémosle a los televidentes de qué se trata esta campaña. Bueno, Juan David, que no se vuelva paisajes, una campaña de Cultura Ciudadana de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en la que queremos que todos nos hagamos responsables de la disposición y de la separación de nuestros residuos en nuestros hogares para que después no estén por ahí tirados en la calle. Es importante que todos nos comprometamos inicialmente con dos comportamientos. Primero, que hagamos una correcta separación en nuestros hogares de los residuos aprovechables y de los no aprovechables. ¿Cuáles son los aprovechables? Papel, cartón, plástico y vidrio. Estos hay que tenerlos limpios y secos en la bolsa blanca. Y estos se entregan directamente a los recicladores de oficio. Pero también es importante que todo el mundo sepa que los residuos que no son los aprovechables son los que se mandan al camión reciclador. Con tener estos dos comportamientos vamos a tener una ciudad muchísimo más armoniosa y limpia. Oye, secretario, también le quería preguntar lo siguiente. Mire, en la parte de atrás, señores televidentes, aquí donde ustedes están viendo, tenemos un cubo de varias toneladas de material reciclable. ¿Cuántos de estos cubos se están desaprovechando todos los días en la capital colombiana? Importantísimo. Aproximadamente 485 cubos como estos, que equivalen a ocho veces la Torre Bacatá de Altura, van a parar al relleno Doña Juana y pudieron ser aprovechados. ¿Por qué? Porque no los separaron y los mandaron con el camión recolector de basura. Oye, y es que también las cifras son un poco preocupantes. Entonces, menos del 50% de los capitalinos, digamos, tienen esta separación. ¿Cuál es ese llamado de atención, subsecretario, para la gente, para que aproveche esos residuos? El llamado es que todos, absolutamente todos, nos comprometamos con la correcta separación y disposición de residuos. Está en nuestras manos tener una ciudad más limpia y un paisaje más bello, limpio y armonioso. Muchísimas gracias, subsecretario. Y ustedes lo están viendo, miren, son cerca de 485 cubos de todos estos residuos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.